7.000 libros digitalizados por la Biblioteca Nacional, las aplicaciones que van a permitir que sentados en nuestras casas podamos acceder a partir de nuestras pantallas a 17.000 libros de la Biblioteca, es un verdadero progreso y un estímulo para la lectura de nuestro país, de la misma manera que un aplicativo para la agenda cultural de la Biblioteca. Felicitaciones por ese logro digital que favorece la lectura en nuestro país. Si leyéramos más, seguramente tendríamos menos pleitos estériles y pudiéramos entrar los ojos en los temas importantes. Por lo pronto, lo que tenemos que abordar es algunas decisiones tomadas en el Congreso de ayer. Una de ellas es la aprobación de una moción de interpelación al ministro de Justicia y Derechos Humanos, Vicente Ceballos, que está con nosotros y que el jueves próximo tendrá que dar respuesta a un pliego de 21 preguntas relativas al acuerdo firmado por la Fiscalía con la empresa Odebrecht. Señor Vicente Ceballos, buenos días. Fernando, Pati, Josefina, buen día. Muy amable por la atención. Buenos días. Explíquenos antes de entrar al fondo del tema en qué situación va a ser interpelado usted porque forma parte de un gabinete presidido por el señor Salvador del Solar que no ha presentado su plan de política general y que no ha recibido todavía la confianza del Congreso. Obviamente se trata de un gabinete renovado, nuevo. Por mandato constitucional tiene que acudir en pleno de su gabinete a sustentar la política general de gobierno y recabar de ellos el llamado voto de confianza o voto de investidura, lo cual no ha acontecido. La juramentación de Salvador del Solar ha sido el día lunes 11, o sea, se tiene aproximadamente hasta el 11 de abril. Lo segundo, sin embargo, hay algunos antecedentes. El caso del exministro Pedro Cateriano, todavía no se le había otorgado el voto de investidura al gabinete respectivo y él solicitó una cuestión de confianza que se le aceptaron. También pasó un hecho singular con la exministra de Educación Patricia Salas, fue sujeta a una interpelación, pero obviamente el error de ayer no genera un derecho el día de hoy. En el caso presente hay una particularidad. A ministra de Justicia, en mi persona, se me plantea la cuestión de interpelación a instancia del gabinete Villanueva. Gabinete Villanueva renuncia, se produce una quiz de gabinete, todos los ministros renuncian. Se me renueva la confianza y ya siendo parte de un nuevo gabinete, en este caso del gabinete del Solar, se admite la interpelación. Ayer lo planteaba con mucha lógica y prudencia en el análisis el abogado César Nagasaki. La secuencia inmediata de una interpelación es la censura. Puede acudirse a una censura de un ministro que es parte de un gabinete al cual no se le ha otorgado aún la confianza. No hay antecedentes. Tampoco la norma constitucional, ni mucho menos el reglamento prevé este tipo de circunstancias. Pero creo que desde un análisis objetivo y frío resulta impertinente. Aún está pendiente la presentación del gabinete ante el seno del Congreso. Pese a eso, usted ha dicho tener voluntad de allanarse a estas preguntas. ¿Asistirá usted a la interpelación el jueves próximo? Aún no hemos sido notificados, como corresponde oficialmente, de esta convocatoria. Seguramente ocurriría en el transcurso del día. No obstante, como demócratas y parlamentarios, obviamente estamos prestos a acudir a cualquier requerimiento dentro de los mecanismos de control político que le señala la Constitución como facultad al Congreso de la República. Ahora, ministro, de las 21 preguntas, al menos 7 se refieren al monto de la indemnización que debe pagar Odebrecht. Y usted va a presentarse y responder sobre ella, si es que finalmente se llega a dar, como usted dice, esta situación. Pero el presidente acaba de decir, ha cuestionado el monto el presidente Vizcarra. Ha dicho que la reparación civil debería ser mayor de los 610 millones. ¿Cómo se va a presentar usted a defender ante el Congreso este acuerdo si el propio presidente considera insuficiente la cifra? Acá, y no solamente esto hubo esta observación, sino que con anterioridad también se planteó otra. Obviamente que le parecía extraño de que se permita seguir contratando con una empresa que está asumiendo responsabilidades. Y lo segundo es que manifestaba ese desacuerdo con el monto de reparación civil. Sí, pero también arregló seguido, señaló que respetaba la autonomía del fiscal y del procurador y que respetaba sobre todo el marco legal en el cual se han tomado estas determinaciones. Por supuesto, pero es un pronunciamiento político y usted va a hacer la defensa política en el Congreso de un acuerdo cuyo monto ya está cuestionado por el presidente de la República. El presidente manifestó una opinión, no lo dijo como una posición de gobierno. Y acá no somos precisos. Para la actuación de los fiscales y de los procuradores no significa que actúen con exceso de autonomía o discrecionalidad. Ellos tienen un límite y el límite es la ley. Y en este caso particular, para la pregunta concreta de reparación civil, tiene un límite, que es la ley 30.737 y el reglamento, que es el decreto supremo 296 del año pasado. Entonces, ese es el marco límite que, primero, compromete en el actuar al procurador. Y lo segundo, este reglamento le propone alternativas o una fórmula económica para poder llegar a la determinación de una reparación. Hemos escuchado la opinión personal del presidente. Usted dice, ¿cuál es su opinión personal? ¿El monto debería ser mayor? Obviamente comparte el parecer del señor presidente, pero aquí no se trata de pareceres. Se trata de responsabilidades funcionales y apegados al marco formativo predeterminado, que en este caso es la ley. No sé si el presidente puede tener opiniones personales porque no deja de ser presidente nunca y sus opiniones pueden ser muy comprometedoras para un caso que además requiere, yo no digo el apoyo explícito, pero digamos no le metamos cabe a un proceso que ha sido complicado. Sin embargo, ayer hay aquí como algunas diferencias porque el procurador depende del Ministerio de Justicia y si bien se plantearon algunas iniciativas legislativas para que la independencia de los procuradores fuera absoluta, eso no ocurrió. Así que formalmente sigue dependiendo de usted. Y a pesar de que existen fórmulas y leyes, ayer por ejemplo hablábamos con el señor Omar Chejade, en otros casos lo hemos escuchado de procuradoras que han estado en gobiernos anteriores, que tienen reuniones con los ministros, que dan cuenta de cuál es su trabajo y que se informa qué es lo que están haciendo. ¿No es usted totalmente ajeno al trabajo de su procurador? Permítame. El ministro del Estado, en este caso la cartera de justicia, preside el Consejo de Defensa Jurídica del Estado, ¿correcto? Lo segundo, la ley vigente es el decreto legislativo 1068. La que está pendiente, que ha sido aprobada por el Parlamento, sino que no se aplica porque está pendiente la aprobación de su reglamento, es el decreto legislativo 1326. En ambos, en uno u en otro, se establece de manera expresa autonomía funcional de los señores procuradores, lo dice textualmente. Ese es el marco legal. Ahora, desde la parte de la disponibilidad política de gestión, yo he sido muy celoso y cauteloso de respetar esta autonomía, porque ya hemos tenido en los antecedentes inmediatos graves contravenciones. Pasó con la misma ex procuradora y congresista Jenny Vilca Poma, con el ministro de Estado de aquel entonces, Daniel Figalo. Pasó posteriormente con la señora Ampuero y finalmente con la señora Príncipe Trujillo. Escándalos alegándose, intromisiones, imposiciones. Eso no está pasando ni va a ocurrir bajo mi gestión como ministro de Justicia. Le damos total autonomía funcional, obviamente, dentro del marco legal y que prime el interés del Estado. ¿Quién designa al procurador? Nosotros, como el Consejo de Seguridad del Estado. Y entonces, si el procurador incurre en alguna falta, usted lo tiene que separar. Obviamente, es diferente eso. Si hubiera alguna falta, alguna deficiencia, algún gesto de indisciplina o alguna contravención al marco al cual está obligado a someterse, definitivamente el Consejo de Defensa Jurídica del Estado tiene que asumir responsabilidades. Entonces, cuando el presidente y a usted la suma o el monto no les parece el adecuado, ¿no dijeron nada? No, no es que no hayamos dicho nada. De una u otra manera, somos ministros de Estado y tenemos responsabilidades políticas. Hemos estado haciendo seguimiento cómo evolucionaban los acontecimientos del proceso. Lo que quiero diferenciar con mucha claridad. Primero, hay una dependencia así, desde la perspectiva administrativa y operativa. Se lo designa, se le da la logística, las que requiere para que tenga actividad. Y lo segundo, en la parte funcional, en la parte de la estrategia de la defensa procesal, o sea, en la parte de la defensa de los temas de fondo, en una causa específica, esas son competencias que tiene que asumirlas el propio procurador. O sea, ahí no tenemos mayor nivel de incidencia. De acuerdo. ¿Cuál va a ser su postura frente a un proceso de interpelación? Porque le van a preguntar sobre este acuerdo y sobre este monto. Si usted dice en lo fundamental, a mí me parece poco, ¿cuál cree que va a ser? O sea, si usted sostiene esto mismo que ha sostenido el presidente, que nos acaba de decir acá, ¿eso lo va a tener que sostener frente al Congreso de la República? ¿De verdad se va a parar a decirles que les parece que se ha hecho un mal negocio con Odebrecht? ¿Cuál es el rol de un ministro de Estado frente al procurador y frente a un caso concreto? Obviamente, defender el marco normativo preestablecido. Esa es nuestra función y competencia. ¿No el resultado de la aplicación de ese marco? Es que el resultado no puede ser juzgado aisladamente. No olvide usted que esto tiene un marco general, que es el acuerdo de colaboración eficaz. Y el acuerdo de colaboración eficaz tiene diferentes etapas, pero tiene también distintos ejes temáticos. Entonces, pónganse de acuerdo, ministro. A mí me parece fantástico eso que acaba de decir. Pero entonces el presidente no podría estar criticando el monto, pues. Porque si se ha actuado de acuerdo a ley, se ha actuado con la independencia del caso, dejémoslo ahí, que hagan su trabajo. No parece un buen momento para meterle cabe al trabajo que está haciendo el equipo de la Fiscalía y de Procuraduría en este momento. Y esto de meterle cabe me suena oportuno. Porque qué extrañas coincidencias, ¿no? O sea, hay esa primera interpelación que más allá del ministro está poniendo en tela de juicio el acuerdo de colaboración. Y hay una noticia de OAS que llega ahora. Y en paralelo viene el tema de OAS. Bueno, ¿cómo no repetir el error o este monto considerado insuficiente por el presidente de la República con el acuerdo al que se pueda llegar a firmar con OAS sobre reparación? Josefina, hay una cuestión muy puntual. La ley 30.737 fue aprobada por el Congreso de la República. Por este Congreso de la República. Y fíjese, ayer en algunos medios de comunicación, y particularmente en el Congreso, se han dado dos conceptos de manera persistente. Primero, la ilegalidad del acuerdo. Y lo segundo, que es una ley nefasta. La ilegalidad del acuerdo. Pero si este acuerdo tiene un marco normativo, que es la ley 30.737. Y lo segundo, esta ley es nefasta. Está nefasta que ha sido aprobada y que incluso se ha presentado un proyecto de ley para derrogar esa ley nefasta. O sea, el hecho de presentar un proyecto de ley para derrogar esta ley nefasta implica que hay una ley vigente. Y es el marco al cual nos sentimos obligados a aplicarlo. Además, es poco conveniente derrogarlo en este momento. Efectivamente. Ministro, vamos a ir a una breve pausa y retomamos nuestra entrevista en torno a la interpelación a la que será sometido usted, en principio, por voto del Congreso, el próximo jueves 21. Vamos a la pausa primero. Son las 8 y 18 de la mañana. Estamos entrevistando al ministro de Justicia y Derechos Humanos, Vicente Ceballos, el cual nos ha dado su punto de vista sobre las circunstancias en que se ha aprobado ayer una moción de interpelación que tendrá lugar el jueves próximo. Uno de los temas, naturalmente, es el monto de la reparación impuesta a Odebrecht. Pero este monto, que algunos consideran demasiado pequeño, se refiere solamente a cuatro casos. aquellos en los que Odebrecht ha confesado haber pagado coimas. Lo que quiere decir que cuando los otros casos tengan pruebas o que Odebrecht confiese, esa reparación subirá sustancialmente. ¿O no? Don Fernando, yo le voy a solver la pregunta por respeto y consideración que le tengo a ustedes. Pero es una pregunta que se le debe plantear al Ministerio Público. O sea, ¿tiene incidencia en determinar estas obras sí y estas obras no el Estado o el Procurador? Quien ha negociado la acuerdo de la corrección eficaz en estos ejes temáticos es el Ministerio Público. Y yo quiero compatibilizar su pregunta con las 21 interrogantes que me plantean en la moción de interpelación. La mitad están relacionadas a este tipo de preguntas. Solo se ha considerado cuatro proyectos la pregunta ocho. No se ha considerado, por ejemplo, el caso del proyecto Vías Nuevas de Lima la pregunta nueve. No hay pruebas de momento. Y así, ¿no es cierto? Pero efectivamente, correcto. Pero la determinación de estos cuatro proyectos es responsabilidad del Ministerio Público. Sin embargo, a la pregunta concreta. Cuatro proyectos en los cuales Odebrecht reconoce responsabilidad. O sea, un acuerdo de corrección eficaz es asumir culpabilidad. Lo que no limita que pueda en el curso de las investigaciones evidenciarse mayores actos ilícitos. ¿Correcto? Estamos hablando de solamente cuatro proyectos que en el fondo son seis porque es Metro 1 y 2 y es Transoceánica 2 y 3. O sea, son seis proyectos en el fondo. Puede ampliarse. Y al ampliarse también puede ampliarse obviamente lo que es la reparación civil. Y en el tema de la reparación civil no son 610 millones. Consideremos también la reparación civil del caso Chacas que es con la propiedad del doctor llamado Enco. Son 65 millones. Y hablamos también de la participación porcentual que tiene Odebrecht en estos proyectos. No estamos hablando aún de lo que es la participación de las consorciadas que también tienen que asumir parte de la reparación civil. O sea, esto tiene que incrementar el monto. Ministro, ¿y qué puede pasar con estos laudos arbitrales con algunos de los proyectos de Odebrecht? ¿Eso le puede significar más bien un gasto al Estado? Entre las preguntas de la interpelación sostienen al número 16. Se habría interpuesto otras demandas además del algaseoducto sur, el algaseoducto por 500 millones de dólares, dice esta pregunta, en mil millones de dólares en el caso de la hidroeléctrica de Chacquia y por la suma de 2 mil millones de dólares respecto a las obras de la hidroenergética Olmos y el proyecto de irrigación Chavimochic 3. ¿Son estos los montos por los cuales hay una demanda? Hay una pregunta concreta también planteada en el pliego que establece que ¿por qué no se asumió un compromiso de neutralizar cualquier expectativa futura de arbitrajes? Eso tendría que haberlo planteado el propio Ministerio Público que le corresponde, pero más allá de ello. Es cierto, Odebrecht planteó en trato directo una primera fase previa para llegar al mecanismo de arbitraje y quedó allí. Más allá de seis meses está paralizado. ¿Pero podemos perder esa cantidad de plata si le da la demanda? ¿Odebrecht? Si hubiera la demanda de arbitraje, no la hay. ¿No la hay? No la hay, no la hay. Ah, no la hay. Como le digo... Esa es la pregunta, ¿es verdad que la empresa Odebrecht ha interpuesto estas laudos arbitrales referidos por las sumas indicadas? El laudo es producto de un arbitraje, ¿correcto? Es la sentencia. Claro que el arbitraje. No se lleva al arbitraje porque nos hemos quedado en la etapa previa que es el trato directo y después del trato directo han pasado más de seis meses y no hay acción. O sea, los montos sí, esos son los pedidos. Es posible que se pueda cuantificar en el monto inicial que se planteó la negociación original. Pero usted todavía está en un momento de trato directo. Sí, pero como le reitero, este trato directo ha quedado paralizado, no hay acción y entiendo que también esto ha quedado sometido a lo que es el acuerdo con la relación eficaz. ¿Que van a desistir de estos arbitrajes? Justamente la observación es que no se propone ninguna fórmula de neutralizar la expectativa de un arbitraje futuro en el acuerdo. Sin embargo, obviamente, cae por su propio peso. O sea, el acuerdo con la relación eficaz es un acto de voluntad exteriorizada por la empresa Odebrecht y exteriorizada por los altos funcionarios de dicha empresa. Entonces, en este caso, en paralelo, no podría plantearse un arbitraje. Ya no podría demandarnos. No podría plantearse un arbitraje. Ministro Ceballos, vamos a tener una interpelación el jueves próximo sobre un documento que ¿quién conoce? Si yo quisiera saber si la señora Vilcatoma ha leído el acuerdo y si usted mismo lo conoce, porque lo que tenemos entendido es que ha sido redactado por funcionarios autónomos de su ministerio y ha sido entregado a la justicia para que lo someta a un control de legalidad. De manera que, entre tanto, ¿quién lo ha leído para que podamos discutir el jueves en el Congreso sobre esto? ¿Lo conoce usted? ¿Lo conoce la congresista Vilcatoma? Mire, hay tres fases. Primero, el acuerdo preparatorio que se difundió en el mes de diciembre y en los primeros días de enero, ¿correcto? Y la segunda fase ya es el acuerdo propiamente dicho suscrito en Brasil. Y ahora, la tercera fase es el proceso de homologación que tiene que darle un juez. Estamos en los días previos, entiendo, como no había estado el día de ayer el doctor Rafael Vela, de proponerse al juez la homologación que tendría la calidad de sentencia. Si el juez o la jueza dice que no lo homologas, ¿todo se cae? Todo se cae. Hay que modificarlo, la justicia puede modificarlo. Exactamente. Ahora, la propuesta para la homologación puede modificar, puede ser rechazada, puede haber una observación. Se ha dado en el caso de Chacas, o sea, este no es el primer acuerdo de colaboración eficaz. El caso de Chacas ha estado sujeto a dos acuerdos de colaboración eficaz que ha culminado con un pago de reparación de 65 millones. Ahora, volviendo a la pregunta en sí, el acuerdo, probablemente dicho, escrito en Brasil, superan las mil páginas y hemos tomado conocimiento extraoficialmente por lo anunciado por los señores fiscales. De acuerdo al Código Progresal Penal y el Decreto Legislativo 1301 que modifica los términos de la colaboración eficaz, este tiene el carácter de reservado. Si no se puede quebrar o caer lo que es el acuerdo de colaboración eficaz y todavía falta la fase determinante que es la fase de homologación, cualquier licitación o rompimiento de la reserva del acuerdo definitivamente sería contraproducente porque esto se viene abajo y a la pregunta final que me planteaba nos podríamos en tres escenarios, ¿no es cierto? En el uno de los casos se ha dicho que los estados determinaron expulsar a esta empresa corrupta de obres, expulsar, pero la corrupción quedó latente, o sea, los actores involucrados quedaron allí sin tocarlos. El segundo escenario es no hay ley 3737 y nos apegamos a la reparación civil predeterminada en el Código Civil. Es el cuento de nunca acabar porque no había colaboración y nos vamos al tercer escenario que es la colaboración eficaz y la ley y la aplicación de esta ley 3737 en el cual estamos. Esta ley facilita la colaboración, esta ley va a permitir identificar hechos de corrupción, actores involucrados, nos va a dar carga probatoria, va a agilizar los procedimientos y finalmente nos va a permitir identificar quiénes han estado comprometidos en actos graves de corrupción, por supuesto que sí. De derogarse la ley que es la propuesta que tienen en el Congreso de la República, ¿se caen los acuerdos de colaboración? Porque si no ha sido ratificado por el Poder Judicial y hay uno en camino con OAS, ¿cuál es el futuro de esas transacciones? Habría dos escenarios, a ver, si se logra el acuerdo de colaboración eficaz, este tiene homologarse ante el juez, obviamente se tiene la calidad de sentencia. Sin embargo, si se deroga esta ley antes de esta homologación sería sumamente complicado porque ya no habría marco normativo. Y se probaría y quedaría de alguna manera solventada la teoría de que se quiere derogar la ley para que se caigan los acuerdos. Ah, definitivamente, definitivamente. Ahora, resulta sintomático, ¿no? OAS es producto de una reacción a cómo viene operando y funcionando el acuerdo de colaboración que se tiene con Odebrecht. O sea, hay un factor de impacto positivo. Lo acaba de decir el fiscal Velas, se están contagiando del hecho de que pueden tener beneficios a cambio de información. Ahora, con respecto a lo que va a venir ahora en adelante, se dice que esta interpelación se hace estrictamente para petardear también en la lucha anticorrupción que usted está haciendo el blanco para justamente minar lo que está ocurriendo con los acuerdos que lleva adelante la Procuraduría y la Fiscalía. Sí, mire, todo tipo de análisis creo que son coincidentes en lo que usted me está manifestando. Vamos al tema de la oportunidad. Primero, hablamos de una oportunidad constitucional, o sea, un gabinete que está pendiente de un voto de investidura. Lo segundo, estamos hablando de una coyuntura muy especial, estamos pendientes de una homologación por el juez para la correlación eficaz con Odebes, acaba de firmarse un acta preliminar con la empresa OAS, estamos comprometidos en lo que es la identificación de actores gravemente involucrados en hechos de corrupción y lo tercero, definitivamente, quien viene impulsando la lucha contra la corrupción es el juez ejecutivo liderado por el señor presidente y obviamente tiene un brazo técnico que es el Ministerio de Justicia. Definitivamente todos los circuitos concatenan unos a otros. Para el ministro, disculpa Josefina, su interpelación entonces estaría motivada por el intento de bajarse la lucha ante corrupción. No deja de tener un rompaje político también. Ministro, una última pregunta, ¿estamos sin abogado designado en el caso de la extradición del expresidente Alejandro Toledo como sostiene la última pregunta del pliego interpelatorio? No, en absoluto. O sea, en fin, lo solveremos un momento. No, pero ¿tenemos abogado? No, tenemos abogado. Tenemos un estudio de abogado. Es necesario explicarle, Acá hay distintas etapas. ¿Pero por qué entonces esta pregunta? Está la Secretaría de Estado y está la Secretaría de Justicia. El caso está ya ante la Secretaría de Justicia que tiene el rol más o menos al Ministerio Público nuestro. Está en fase de evaluación. Ahora, los procedimientos son dilatados y complejos en el sistema jurídico norteamericano. No obstante, hemos contratado los estudios de un abogado por un plazo de dos años y ya nos tiene que dar el primer informe o entregable que se le llama el 15 de abril. O sea, el estado situacional lo que se ha avanzado hasta ese momento. Y ahora se dice los procedimientos en el sistema norteamericano son muy prolongados. Mire, el caso de este mismo estudio de abogados que asesoró al gobierno panameño para el caso de Martinelli demoró dos años y un mes para extraditarlo. O sea, ya respondió a la pregunta número 21. ¿Sí tenemos abogado designado? Ya tenemos el abogado, el contrato, ha sido publicado la resolución de la aprobación. O sea, todo está encaminado. Muchas gracias, ministro Ceballos, por sus explicaciones y lo que queremos naturalmente es que cualquiera sea la evolución de la interpelación del jueves no se detenga la lucha contra la corrupción que pasa necesariamente por las declaraciones de los ejecutivos brasileños. Lo que la hagan abortar es malo para el país. Ojalá que los congresistas comprendan eso. Creo que ha sido sumamente importante el proceso de admisión de la interpelación del día de ayer porque ha permitido también a la opinión pública compartir cuál es la posición de cada uno de los sectores políticos. Pero a pesar de este gobierno no va a cesar en esta lucha incesante de poner al país en la palestra de la lucha contra la corrupción. Los sectores políticos que han votado por la interpelación para ser claros son los fujimoristas, el APRA, algunos miembros de Acción Popular y una miembro de APP. Bueno, ya está por lo menos clarificado eso. Muchas gracias ministro Ceballos y lo miraremos durante la sesión de interpelación el jueves próximo. Que tengan buenos días y prepárense bien por favor para contestar a 21 preguntas. Son las 8 y 29 vamos a hacer una pausa y recibiremos al presidente de la CONFIP que viene no con temas productivos sino con temas jurídicos vinculados a la ley contra la ilusión de impuestos. Primero vamos a la pausa. ¡Gracias!